Los cuentos de la calle Broca No hay que repetir, si tú vas no podrás partir No hay que repetir, no hay que repetir, no hay que repetir No hay que repetir, no hay que repetir, no hay que repetir Hoy les ofrecemos el hada de la llave de agua Mire señor Pierre, ¿no le da tristeza? Bachir, ¿crees que para esto te compré los cuadernos? No fui yo papá, no he hecho nada Esas páginas no se arrancan solas, y esos garabatos pillo Ya te dije que no fui yo Vaya, vaya, eso es interesante Dígame papá Zaid, ¿conoce la historia del hada de la llave del agua? ¿Nos la cuenta señor Pierre? Érase una vez dos hermanas que se llamaban Martina y Mari Una era honesta y obediente La otra era golosa y malcriada ¿Qué haces Martina? Tengo hambre ¿Sabes bien que no tenemos derecho a buscar nada en el refrigerador? Déjame en paz Mari, santurrona Ahora tengo sed Buenos días Martina ¿Podría ser tan amable de darme un poco de mermelada? Espera, parece un hada Me interesa estar bien con ella Pero claro señora, enseguida Aquí tiene Gracias Martina Como recompensa te voy a regalar un don A cada palabra que digas Te saldrá de la boca una perla Pero, ¿por qué? ¿Bien? Son de verdad Pero el joyero dice que son muy pequeñas ¿Pequeñas? Si dijera palabras más grandes Tal vez saldrían perlas más grandes ¿Más grandes? Espera Señor Pierre Señor Pierre Usted que escribe libros ¿Cuáles son las palabras más largas que conoce? Las más largas Anticonstitucionalmente Anticonstitucionalmente No es más grande Y está deforme No importa De todas formas ya hicimos nuestra fortuna Martina Ya no irás a la escuela Te quedarás aquí hablando todo el día Muy genial Y ya verás si te callas Martina estaba muy habladora y perezosa Y eso le encantaba Me compraré un vestido de seda color malva Y otro en satina amarilla Y un sombrero de todos los colores Con cerezas encima Y también zapatos de cocodrilo Hay un cuello con piel de sorrasur Con sus guantes Iré a todas las funciones del cine No, el teatro ¿Cómo? ¿Estás dormida o qué? Iré a las siete Ah, menú gastronómico Entradas Carne A veces el plato del día Que esos postres Ay, no Nunca pescado Ay, espinacas tampoco Papas fritas Ostras Ostras Ostiones Alcantín Huevos Mimosa Pastel de chocolate Heladas Crema batida Heladas Sin humildes Bombones Mermeladas Café Galletas Ay, me cansé No quiero Sigue Y bien ¿Qué te pasa, perezosa? ¿Vas a hablar sí o no? Ah, cuidado Porque puedo enfadarme Hija malagradecida Tonto, tonto, tonto Eres una insolente Mira que hablarle hace a tu ¡Oh! Pero Vaya ¿Viste eso? Claro Debí pensarlo Cada vez que dice una palabra común Saca una perla pequeña Ajá Pero cuando dice una mala palabra Saca una grande De otra mala palabra para ver Hazlo, te lo estamos pidiendo ¡Ah! Rayos Más grosera Anda Sé más vulgar Hazlo, Cursilona ¡Oh! ¡Gran idiota! ¡Bien! Continúa Tonto Feo Apestoso Caca Pipí Popó 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 de perro Popó ¡Bravo, hija! Eres la consentida de mamá Está bien Continúa Caca de pato Tonto pato Pedazo de pipí Caca Caca Popó A partir de ese momento Los padres obligaron a Martina A decir solamente malas palabras Después de una semana Esa vida ya no le gustó Huyó de su casa ¿No se siente bien, señorita? No ¿En verdad no está bien? Claro que no Es usted maravillosa Siga hablando Diga algo Ya no quiero hablar Con todas esas perlas Maldita celada de la llave Que me hizo esto Al contrario Si supiera cómo me gusta escucharlo Vamos a quedarnos juntos Sí Nos casaremos No nos alejaremos Y seremos felices Diga que sí Sí Trato hecho Durante ese tiempo Mari, la joven hermana Estaba impresionada Por esa historia Y no tenía el menor interés En encontrarse al hada De la llave del agua Toma Come tu sopa, Mari Está un poco salada, ¿no? Solo es una impresión, hija Come Come, ¿no oíste? No, no tengo sed No iré a beber agua a la cocina No, no, no Debiste salarla aún más Cállate Mira Buenos días, Mari Tú que eres tan buena Dame un poco de mermelada Muchas gracias No necesito sus dones Fue la desgracia de mi hermana Es suficiente Además, no tengo derecho A buscar nada en el refrigerador Mientras mis padres duermen Oh, en vista de que eres tan poco amable Te doy el don de que a cada palabra que digas Te saldrá de la boca una serpiente Mamá Tonto animal Horrible animal Tenemos que llevar a esta pequeña Al doctor Inmediatamente Vamos, vamos No estén tristes Todo eso no es tan grave ¿Quieren seguirme? Agáchese allí Así está bien Diga una palabra La que sea Doctor Una culebra Muy bien Ahora tendrá que decir una mala palabra Vamos Una mala palabra para el doctor ¡Tonto! ¡Qué amable! ¡Una gran boa! Ahora dígame una palabra muy mala Hágalo por mí, mi pequeña Mari Perro sucio Dos víboras ¡Dios mío! Es justo lo que pensaba Una mala palabra y sale una serpiente Y por una muy mala Y por una muy mala Sale una venenosa ¿Qué hacemos, doctor? Es muy simple Querido señor Querida señora Tengo el honor de pedirle la mano de su hija ¿Cree que el matrimonio la curará? Espero que no Saben, trabajo en el Instituto Pastel Fabricamos sueros antivenenosos En mi servicio nos hacen falta muchas serpientes Una mujer como su hija será para mí un tesoro Fue así como Mari se casó con el joven médico Quien fue muy bueno con ella Y la hizo muy feliz Tanto como podía hacerlo A veces cuando él se lo pedía Ella le decía palabras terribles Para darle serpientes venenosas Mientras tanto su hermana Martina la malvada Al día siguiente de su boda se despertó sola Raúl Querido, ¿dónde estás? Ah, ahí estás Tengo un hambre terrible Con calma Ves ese tarro Quiero que esta noche esté lleno de perlas Y grandes No pequeñas como esas ¿Entendiste? Bruto Ya veo que comprendes rápido mi amor Tiempo después El hada de la llave de agua Quiso saber qué había pasado con las dos niñas ¿Qué viene usted a hacer aquí? No cree que ya hizo suficiente daño ¿Qué quieren decir? No he hecho más que mi trabajo de hada Recompensé a su hija la más amable Y castigué a la más mala ¿Usted cree? Nuestra pequeña y gentil María Arroja serpientes cada vez que habla Y la mayor, Martina La mala nos fabrica perlas sin parar Esperen ¿Castigué a la buena y recompensé a la mala? Para nada La mala está casada con un vago Que le hace sacar perlas de noche y de día Y la buena con todo y serpiente Se casó con un buen doctor Que le hace la vida dulce y tierna Esperen No entiendo nada A día mejor en quedarse tranquila No conozco el mundo Todo lo hago al revés Y no mido las consecuencias de mis actos Tendré que encontrar a un brujo mejor que yo Me casaré con él Y me ayudará a ver claro Brujo negro color de la noche Yo te dibujé ¿Quieres casarte conmigo? No, no quiero Eres muy gorda Malcriado Lo siento por ti Brujo café color de la nada Yo te dibujé ¿Quieres casarte conmigo? No, no quiero Eres muy delgada No sabes lo que dices Lo siento por ti Este no puedo perderlo Es guapo Espero que me ame Brujo azul color de los cielos Yo te dibujé ¿Quieres casarte conmigo? De acuerdo Antes que nada Hay que quitarle sus dones A Martina y a Mari ¿Tú crees? ¿De verdad? Es lo primero que debemos hacer Abracadabra Patas de cabra Terminic Terminoc Ya no funciona Raúl ¿Ya no? Querida Es hora de que hagas tus maletas Y que regreses a casa de tu madre No tengo la intención de mantenerte Nada en verdad Eso es maravilloso querida Ya podemos hablar amablemente Se me olvidaba Al día siguiente El papá de Bashir Encontró el cuaderno de su hijo Todo roto y rayado Papá Fui yo quien rompió el cuaderno Ha, 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 ha ¡Adiós!